Enhorabuena a todos, espléndido, tratar de hacer posible no parar, si podéis andar un poquitín para de esta manera que facilitamos el acceso que como veis ahora está siendo realmente masivo, fuisteis un total de 5.000 atletas los que a las 10 y media tomasteis la salida de la avenida de Samil para cubrir estos 21.997 metros de recorrido, excelente, estamos en menos de una hora 30.